Hola chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de religión. ¿Ustedes saben por qué fue feriado el lunes? Bueno, pues porque homenajeamos justamente a dos santos que vamos a hablar hoy día. El lunes fue feriado por San Pedro y San Pablo. Rendimos homenajes a estos dos santos por lo que hicieron al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos estuvieron, fueron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y con él han estado en ese caminar de evangelizar a las personas. Vamos a conocer entonces quiénes son San Pedro y quiénes son San Pablo. Quiero, quiero compartirles una diapositiva para poder explicarles. Ahí está San Pedro y San Pablo. Y ahí está San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Ahí están las dos imágenes. Área de religión, tercero Hipona Milán, tercer grado de primaria. Vamos observando las siguientes imágenes. Ahí están las imágenes, ¿no? Ahí está San Pedro y ahí está San Pablo. ¿Por qué lo relacionamos con la otra imagen donde hay un barco y dos personas pescando al costado de Jesús? Porque San Pedro y San Pablo fueron pescadores. San Pedro y San Pablo han sido las dos primeras personas que Jesús los tomó como apóstoles. Pero vamos mirando cada uno. Vamos conociéndoles a cada uno. San Pedro. Simón era un hombre rudo, tosco y apasionado, que salió de un poblado a una ciudad judía. La iglesia comenzó a pescar en una jornada en la que nada había pescado. Jesús le dijo, echa tu red. Y ésta comenzó a reventar con los peces. Entonces cambió su nombre a Pedro y se convirtió en pescador de hombres. Tras una vida consagrada a ser el primer pastor de la perseguida iglesia cristiana, murió crucificado como su señor, pero boca abajo. Ahora tenemos a San Pablo. Vamos a ver quién era San Pablo. San Pablo era un fariseo, hijo de fariseos. Los fariseos en Egipto eran los grandes, ¿no? Tenían un buen nivel académico. Tenían alcurnia. Que son como los religiosos más extremos. Con ese conocimiento de las profecías, creía que Jesús no era el Mesías. Comenzó a perseguir a los primeros cristianos y a supervisar sus ejecuciones hasta que Dios se le apareció y profetizó que tendría que sufrir mucho por su causa. Wow, mire, se dieron cuenta, en lo contrario, a Pedro. Este San Pablo sí perseguía a las personas que estaban de acuerdo con Jesús. Perseguía a las personas que seguían a Jesús, ¿verdad? Hasta que Dios le apareció. Se le apareció y profetizó que él iba a sufrir mucho a causa de Jesús. Pablo fue así el primero que predicó fuera de Israel, lo que le provocó incomprensión y palizas de los judíos. Como era ciudadano romano, no podía ser crucificado. Ahora, ¿por qué rendimos homenaje a estos personajes? Todos los 29 de junio, la iglesia recuerda a ambos como patronos. Es una de las mayores celebraciones religiosas para los cristianos católicos. Como San Pedro y San Pablo son los santos patrones de los pescadores del Perú. Por eso es feriado. Y en ciertas zonas, en cambio, en nuestra comunidad, donde celebramos San Pedro y San Pablo, celebramos en Nanay, ¿verdad? Nanay tiene una iglesia que se llama San Pedro y San Pablo, ¿no? San Pedro y San Pablo es una festividad religiosa en la cual rendimos homenaje a esas personas que han estado al lado de Jesús, ¿no? Apoyándolo y ayudándolo a crear la comunidad, la comunidad cristiana que hasta ahora tenemos. Ustedes saben que San Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Después de Jesús, cuando Jesús muere, ¿no? Resucita y sube a los cielos, el que queda a cargo fue Pedro. Y a partir de ahí empieza, ¿no? La jerarquía de los papas. San Pedro ha sido el primer papa. Y de ahí, pues, hasta ahorita que ya está, ¿verdad? Que seguimos teniendo a nuestro representante de la iglesia como papa. Bueno, pues, alumnos y alumnas, para seguir practicando el tema, no olviden ingresar a la plataforma porque ahí encontrarás más actividades para trabajar. Listo. Dejo de compartir para dar algunas instrucciones. No se olviden. No se olviden de hacerlo con buena caligrafía y con buena ortografía. Escriban bien. Siéntense derechos para escribir. No desparramados. Desparramados. Por favor. ¿Ok? No se olviden que no debemos salir todavía porque el virus está afuera. Comamos sano. El virus no entra en cuerpo sano. Nos vemos, chicos. Entren a la plataforma para poder hacer el trabajo. Un beso. Se cuidan. Perdón. No. Gracias.